hola amigos nosotros somos criaderos galleros y hoy les traigo un nuevo vídeo y en el vídeo hoy les voy a explicar cómo hacer que tus patos no lloren y no los moleste cuando están haciendo algo que no lloren y bueno y esas cosas bueno vamos continuemos con el vídeo este vídeo va es un poco largo vamos con el vídeo chao primera razón porque tu pato llora es por la comida bueno el pato cuando tiene hambre empieza a chillar y a llorar bueno y la primera es por la comida y bueno la segunda es por el agua el pato cuando tiene se también llora el agua tienes y el pato empieza a llorar bueno y la tercera es porque necesita un hermano el pato cuando está solo se siente solo y llora por el hermano necesita otro pato chiquito un hermano si no va a seguir llorando se va a sentir solo el pato y va a llorar hay que comprar siempre dos o un casal o dos machos o dos hembra siempre tiene que ser dos si son chiquitos porque cuando son chiquitos si no tienen hermanos lloran bueno vamos con los último es porque están encerrados los patos no les gusta estar encerrados y cuando están encerrados empiezan a llorar para poder para que quieren salir afuera al patio si cuando están mucho tiempo cerrado se van a aburrir y van a pasar a llorar para querer salir hasta acá ha llegado el vídeo de hoy espero que se suscriban que le den like y no bueno hasta acá ha llegado suscríbanse al canal den like y bueno nos vemos en otro vídeo chao chao chau